¡Hola belleza! Te doy la bienvenida a un nuevo video y si aún no me conoces, mucho gusto, yo soy Sami y en el video de hoy te traje la reseña de esta mascarilla de la marca Keen Cosmetics. Es de la línea Restore o línea de reparación. De esta línea únicamente cuento con la mascarilla porque también viene champú, viene una prebase y un serum nocturno, pero pues por el momento quise probar únicamente la mascarilla así que aquí está la reseña. Pero antes de comenzar con eso quiero invitarte a suscribirte si te encanta este tipo de contenido a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video y también me puedes seguir a través de Instagram que por aquí doy mucho contenido, soy súper activa sobre todo contenido exclusivo que por aquí normalmente no lo doy, así que si no te quieres perder de nada de eso te espero por allá. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. La marca Keen Cosmetics es una marca española que fue fundada en 1932 y comenzó con productos para la coloración del cabello y a medida que fue pasando el tiempo pues fueron evolucionando y en 2003 crearon una marca, una línea más bien que se llama Keen Essences, Keen Essences. Bueno, esta marca. Con una nueva filosofía que es sin, que significa sin sulfatos, sin parabenos, sin siliconas, sin sal. Y la primera línea que crearon fue la línea OIS, que más adelante les hablaré de ella. Y también hay una tercera línea que es la línea Detox, que esa también hablaremos en otro video. Hoy solamente nos concentraremos en esta mascarilla de la línea Restore. Esta mascarilla es un tratamiento reparador y fortalecedor para cabellos dañados y sensibilizados. O sea, esos cabellos que con nada se revientan, que están súper débiles y que están sometidos a productos químicos o procedimientos químicos como las queratinas, las coloraciones del cabello, o sea, las tinturas, también a las planchas, secadores y que pues por lo general su cabello al natural se ve seco y súper maltratado y súper dañado. Cuenta con una tecnología que sus siglas son S-Y-N, que significa Synergy Repair, que es la unión de cinco ingredientes ricos en proteínas vegetales y un booster reparador de larga duración. Y esos cinco ingredientes son la moringa, la quinoa, los guisantes, que aquí en Colombia los guisantes los llamamos arvejas, el baobab, que es un fruto de una palma africana y por último está la macadamia. Entonces este tratamiento promete fortalecer el cabello, suavizarlo, repararlo, hacerlo resistente, aportar brillo y dar una textura suave. La textura o su consistencia, bueno, al destaparlo trae esta tapita adicional, y su textura es súper espesa, demasiado espesa diría yo, y también es pesada, o sea, el tacto al tocarla es un poco pesada. Su contenido es de 200 mililitros y no contiene parabenos ni sal. Recuerdan que al principio del video les dije que esta línea de productos de quinesenses, es que es muy difícil de pronunciar para mí, bueno, que estas líneas eran con una filosofía de sin, sin sulfato, sin parabenos, sin silicona, sin sal. Bueno, resulta que eso solamente aplica para el shampoo, o sea, para el shampoo de esas líneas. Pero las mascarillas vienen sin parabenos y sin sal, porque sí traen siliconas. Pasemos entonces a ver esos ingredientes. Cuenta con una lista de 32 ingredientes, y bueno, sus principales ingredientes son el agua, el seteril alcohol, como en la mayoría de productos capilares, son como los primeros ingredientes que contienen. De quinto ingrediente tiene amodimeticone, que es un derivado de la silicona, pero no es acumulable en el cabello, o sea, no es tan fácil de quitar, se quita con un shampoo con sulfatos, pero no produce acumulación en el cabello. Pero sí tiene dimeticone, que es así, se acumula en el cabello, es la más común dentro de los productos capilares, y pues se requiere de un shampoo con sulfatos para retirar. Y también tiene meticone, que es otra silicona, o sea, que podemos hablar de tres tipos de silicona que tiene el producto. Y los cinco ingredientes de los que hablábamos al principio, de la quinoa, macadamia, guisantes, etc., están en el puesto número 19 en adelante. Así que digamos que no está tan terrible, no tiene una cantidad alarmante de estos, o sea, digamos que no están como de primerito, pero pues tampoco están de últimos, entonces digamos que pues sí están dentro de su formulación y está en una buena cantidad. Y el perfume es el último ingrediente, digamos que el producto no tiene ningún olor, digamos como específico. A mí me vuelve, o sea, la primera vez que lo olí, me recordó, me trasladó, me transportó a una peluquería. Porque esta marca, específicamente la Macaquín Cosmetics, pues diseñó todos sus productos para ser utilizados en las peluquerías, con los estilistas y los profesionales del cabello. Y ya debido a su evolución en el tiempo, pues ya se pueden conseguir en el mercado fácilmente, pues podemos ir nosotros mismos a comprar estos productos. Entonces, esta yo la conseguí en Chromantic, acá en Colombia. No tiene un olor como que digamos si me huele a esto, no. Huele como a hierbas, digámoslo, no tiene un olor dulce, tampoco un olor riquísimo. No, huele, huele como a tratamiento, ¿para qué? Y ahora sí saliendo toda esta información, pasemos a la aplicación y a los resultados en mi cabello. La aplicación la hice con el cabello previamente lavado. Recuerden que las mascarillas se realizan siempre después de lavar nuestro cabello. Al tener esa consistencia tan espesa, pues no es fácil sacarla de allí, pues como cuando uno saca las mascarillas de escala. Entonces lo que hice fue tomar una cucharita de madera y comenzar a sacar la cantidad que necesitaba para cada mechón. Mi recomendación siempre es dividir el cabello para que la aplicación sea más uniforme. Y con la ayuda de un trinche fui desenredando, porque como la consistencia es espesa y pesada, pues digamos que no es fácil de hacerlo con los dedos. Entonces con la ayuda de un trinche, un cepillo, una peinilla de cerdas anchas, pues se puede ir desenredando el cabello. Recuerden que también hay que hacerlo. O sea, una recomendación muy importante que yo les voy a dar acá es que nunca tomen esos tratamientos como que tengo el cabello así, entonces voy a coger el tratamiento, me padurno, me lo he hecho así, me lo he hecho así y me fui. No, 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 porque eso así no nos va a quedar bien distribuido por todo el cabello. Entonces hay que hacerlo mechón por mechón. Por eso siempre saquen tiempo para hacer ese tipo de mascarillas para que les pueda quedar bien y para que puedan ver esos resultados realmente. Y también hay que desenredar el cabello a medida que se aplica para que también se quede impregnado por todas las hebras del cabello. La crema dice que se deja aplicada de 5 a 10 minutos y luego se retira con agua fría. Yo lo que hice fue, bueno, después de aplicarla, esta vez no apliqué ningún tipo de calor, simplemente me recogí el cabello, me lo dejé así y esperé unos 15 minutos. Pasados los 15 minutos la retiré con agua fría, con mucha agua fría, por lo que es tan espesa, entonces siempre es difícil de ir como quitando. Entonces hay que echarle y echarle mucha agua. El cabello queda súper suave, queda muy, muy suavecito. El pasado los dedos deslizan fácilmente, se ve el cabello muy hidratado, se ve sin frizz, se ve con brillo. Así que es una mascarilla que me gustó muchísimo y me gustó sobre todo su formulación. Esos ingredientes que contiene la mascarilla, pues se ve que son buenos y todos vienen como hidrolizados. Entonces es un producto que si ustedes llevan un cronograma capilar, lo pueden utilizar en la etapa de reconstrucción. Y si tienen el cabello muy dañado, muy poroso, muy tinturado, independientemente de como tengan su cabello. O sea, recuerden que esto es una línea para todo tipo de cabello. Si eres lisa, si eres liso, si eres rizada, si eres rizado, igual te va a funcionar. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que si tienen el cabello muy dañado, que se tinturan mucho, que se decoloran mucho su cabello, que tienen mechas, que tienen, no sé, en fin, ya ustedes verán. El caso es que esos tipos de cabello que sufren tanto, pues mi recomendación es que apliquen esa mascarilla unas 3, 4 veces al mes. Y si son de cabello que, pues, no se tinturan casi, pero que igual los someten a algún tipo de calor, como planchas, secadores, o que están dañados porque ya vienen de atrás con daños por algún proceso químico, entonces lo pueden usar unas 2 veces en el mes. Eso es lo que hago yo. Yo, pues, no me tinturo el cabello. Esta tintura que yo tengo es del año pasado. Ya voy a cumplir un año sin hacerme absolutamente ningún tipo de químico. Entonces, digamos que igual yo también tengo partes dañadas, partes afectadas por esos químicos y cosas. Entonces, esa mascarilla yo la hago 2 veces en el mes únicamente. Y otra recomendación que les doy es que cuando la vayan a utilizar, traten de que ese día dejen descansar su cabello. O sea, se lavan el cabello con shampoo, luego se aplican su mascarilla. Si necesitan, o si sienten la necesidad de aplicar un acondicionador, pues lo aplican. Si no, no. Yo con esa no tuve necesidad de aplicar acondicionador. Y ese día se dejan secar su cabello al natural. No se hagan definiciones, no se apliquen nada más. Déjenlo así para que, pues, como que esa mascarilla haga muy bien su trabajo. Y, pues, veamos el efecto y dejemos descansar nuestro cabello. Y listo. Hasta aquí la reseña por el día de hoy. Cuéntame en los comentarios si ya has probado esta mascarilla. O ya has probado algún producto de la línea Kinesenses. Y, bueno, no siento más. Me despido con un beso enorme. Si te gustó el video, no olvides darle like. No olvides suscribirte si te encanta este tipo de contenido. Te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.